Chavales, he pasado por Zex y he pillado una ganga que ahora vais a flipar. Pues bueno chicos, estamos aquí en la mesita mágica y mirad que he encontrado en Zex. Ahí está la porfa y como no. La quinta parte de un chart, como veis, 8 euros. Nada mal, como siempre digo, todo en español. Una de las sagas que tengo que completar en Zex también. Pro Evolución Soccer 2010, un Euritimio como veis. Y luego os voy a mostrar la joya de la corona. ¿Qué pasó en esto que me he traído hacia aquí que veis? Antes de nada os voy a contar una bonita historia. Y es que había una chavala que quería vender estos cuatro juegos de Tomb Raider. Ahora os enseñaré cuáles son. Y no se los cogieron porque decía que estaba un poquito rayada la caja. El otro que tenía unas suciedades por dentro. Y mirad. Os voy a enseñar todo lo que viene. Todo lo que viene. Y mirad, como veis, Tomb Raider no sé qué parte es. Yo creo que son los cuatro primeros. Corregidme algunos de los comentarios si queréis que estoy metiendo la gamba. Y bueno, como veis. A ver, que ahora no puedo abrir la caja. Ahora. Como veis están completos con su manual. Juego. Está todo impecable. Sin rayar. Así que Tomb Raider de la Rebellion. Aquí tenemos Tomb Raider 3. Lo mismo. Este. Bueno, este me cargué yo la caja sin querer al llegar a casa. Este. No se lo cogieron por estas impurezas en la portada. Como veis lo que se ve está de puta madre. Y solo tenía esta hojita así y no lo quisieron. También con el manual. Y como veis el disco. Lo voy a echar un poco al lado. Luego ya lo cerraré. El primero, si no me equivoco, en versión Platinum. Igual. Este está en perfectas condiciones. Con su manual. Y su juego Platinum. Y el último. Tomb Raider Chronicles. ¿Y qué pasó? Que yo vi eso. Lo que se estaba comentando a la chica que los quería vender. Y no se los compraban en sex. Y yo cogí. Le esperé en la puerta. Y le dije a mi mujer. Para que no quede muy bestia. Acércate tú. Y le preguntas. Y nada. Pues aquí tenemos una gankita. No soy de coleccionar juegos de Blade 1. Y menos de Tomb Raider. Porque es una saga que nunca he jugado. Porque no me llaman la atención. Así que si alguien está interesado. Que me escriba en los comentarios. O que me escriba por privado. Y si podemos llegar a un acuerdo. Hacemos envío. Lo que queráis. Así que nada chicos. Aquí como veis ya los tengo todos abiertos. Ahora los colocaré. Y los cerraré bien. Y nada. Espero que os haya gustado estas nuevas adquisiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.